Redobla la responsabilidad porque significa si podemos sostener este punto de servicio en materia de higiene urbana, estamos hablando de recolección de basura, estamos hablando de limpieza, de cuidado de las plazas, de verde, de las costas, el río, los parques, el conjunto de toda esta actividad, ya sea lo que se hace con personal municipal, más lo que se hace con la empresa. La responsabilidad es más grande porque significa que tenemos que ir a más, siempre a mejor, a sostener, a nunca bajar. Bueno, recertifica lo que ya San Isidro había logrado, de tener el reconocimiento de calidad de su gestión integral de higiene urbana, que contempla todos los servicios que presta el área, es una alegría muy grande y redobla mucho la apuesta porque nos genera, además de generarnos mayor responsabilidad, nos da un reconocimiento muy importante y genera que San Isidro sea un lugar donde todos quieran venir. ISO es la Organización Internacional para la Normalización, en inglés estandarización, que tiene sede en Ginebra, esta institución, adhieren más de 127 países y el representante de Argentina en ISO es IREM, que es el Instituto Argentino para la Normalización. Y la certificación se da a través de una serie de auditorías anuales que revisan el sistema, revisan el sistema de gestión, revisan la planificación de los servicios, el control que hacemos de los terceros, la utilización de los recursos y el tratamiento que se les da a los reclamos hechos por el cliente o por alguna otra persona dentro de la municipalidad. Y también puede ser algún ajeno al municipio que haga un reclamo y por lo tanto va a ser tratado y tratando siempre de resolverlo. Yo hace 15 años que soy barrendera. Tenemos todo, todo lo que necesitamos para trabajar las herramientas como corresponde. Lo que siempre decimos es que el vecino es el que nos ayuda, el que confía en nosotros y bueno, tratamos de tener siempre con buena educación y tratando de hacer el trabajo que nos corresponde. Esta es una mística que debemos lograr con el vecino, con el equipo, los trabajadores. Por eso hablé de cuidar la fuente de trabajo de todos, cuidar la ciudad de los vecinos.